Por donde ha llegado la ocasión, la ocasión del remate al palo de Foden, por donde ha llegado esa jugada, quien la ha puesto, Marek por la derecha, Marek por la derecha, vamos Viniciu, vamos, Venecios, la jugada brasileña va a pisar área, puede llegar a eso del Madrid Venecios, 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 venecios para responder al gol al tercero del City, en un balón largo, por Venecios, la finta de Vinicius dejando clavado a Fernandinho, la galopada a 40 metros, pisare a Vinicius, pisare a Vinicius, y en el mano a mano, en el 1-1, como Los Ángeles, el nuevo pelé, o Rey Vini, 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 en el 9 de la segunda, marca a Vinicius, Manchester City 3, Real Madrid. Ojo, ojo, no, otro.